...y trocas de diferentes colores, preserva el apoyo de los otros, donde los despeque, van a tapar por aquel lado. A ver, americano, americano, pido permiso, vale, para avanzar en el rumbo. Si no estás cerca de aquí, si no esperas, te llegan a la militares hasta que te apoyen, wey, para que te rees por ahí. ¡Simón, Simón! Pero, llamar, ¿quién tienes aquí antes de llegar a suerte? ¡No, no, 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 no. ¡Sí, ya está, espérame! ¡Chivo, chivo, ¿ya me acopiaste? ¡Eh, mira, aquí, está el cuarto aquí frente de la válvula, wey! ¡Eh, que queremos arremar la inaugura de la Lincoln para levantarlo y dedicarlo! ¡No, digo, por lo que quiero que te esperes poquito, es para que no se vayan a arremar, y se van a estirar y van a pasar otra vez en el mar, y ya vienen los militares y están apoyándolos, los militares te garantizan que te llaman a recoger a tu hermano y a sacar a la familia de Gallino. ¡Eh, y nada más, queremos que a ver qué van a asignar así con su puta mamada, de que el gobierno pueda asustar la madre, mándame de corto, y se lo lleve a extingar a su puta madre, y nos lo dejen así. Así es, así es, o sea, eso no lo vamos a admitir, lo que sí te digo es esto, que ahorita nosotros ya no hay que hacernos hablar de la federal de la inservenería, wey, como lo que hicieron, wey, si no, recibo una llamada, wey, del procurador. ¡Ahí estamos aquí en el puente, ya estamos en el puente, chulo! ¡Era, wey, es por tu seguridad, wey! ¡Es por tu seguridad, wey! ¡Ahorita te va a estar rodando bien todo! ¡Tranquilo, tranquilo, ahorita vamos por él, wey! ¡Ahí vamos para allá, wey! ¡Ahí vamos contigo! ¡Puente, puente, puente, puente! ¡Puente, pero puente, pásale! ¡Y te voy a llegar a pata, soy el chivo, soy el chivo! ¡Pero bueno, para que aquí llegue la caravana, porque está atancado! ¡Pero aquí voy a ir adelante a pata, wey, el chivo! ¡Adelante, chulo, para adelante! ¡No voy a llegar a pata, ahí te voy a llegar a la rueda, aquí estamos aquí con ustedes, aquí estamos ya toda la caravana aquí con ustedes! ¡No voy a estar esperando yo ya para que te lleven las... 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 ¿Estoy de esperar? ¡Uh! ¡Espérame ahí, vaya! ¡Espérame ahí, vaya! ¡Espérame allá, vaya, vaya, va a la caravana, que vamos a entrar para adentro! ¡Chivo, chivo, chivo! ¡Que abran al puente, abran al puente, para que aquí haces la caravana! ¡Espérame nuestra privioneta! ¡Ay! ¡Que vamos a la paravana! ¡Sí, señorito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?